Yo quiero aprender a montar bicicleta bien para poder desplazarme con Julián David. Soy ama de casa, soy cuidadora de un niño con síndrome Down. Vengo a la Malsana del Cuidado a recibir actividad física, escuela de bici. Quiero tener una bicicleta que sea adaptada para que Juli pueda ir en la parte de atrás y yo poderme desplazar. Es un trabajo muy duro porque tengo que estar pendiente de él, de sus medicamentos, de sus controles médicos. Pero igual este espacio me ha servido mucho a mí para distraerme un poco, para compartir con él en otros espacios. Estoy aprendiendo a montar bicicleta y ha sido una experiencia muy buena porque aprendemos a tener equilibrio y a perder el miedo como a estar con las historias rutas. Tienen unas lavadas súper bonitas que son de última generación y lo bueno es que dejas la ropa aquí en la lavandería. Puedes ir a hacer actividad física, uno se ahorra ese trabajo en la casa. Porque mientras estás aquí divirtiéndote también tienes el beneficio de que ya vas a llegar a la casa y ya hiciste algo de trabajo. A él le está ayudando bastante porque pues está con más gente, está integrado con la comunidad. Este servicio que nos queda más o menos a unas 7 cuadras de mi casa ha sido genial porque aquí antes no había actividad física para nosotros. Yo les recomiendo mucho este sistema de la manzana de cuidado a todas las mamitas y a todas las personas que vienen aquí en Gatibá. Entre más gente llegue mucho mejor, con eso los beneficios van a ser más.